En este lugar quedamos atrapados por 70 días. Nos había tragado la tierra. Fue ahí donde tuvimos que comprobar de qué estábamos hechos. Sabíamos que afuera había millones de chilenos que creían en nosotros. Y esta tierra fue testigo de todo eso. Por eso esta tierra la llevaremos ahora sí a la cancha donde entregará nuestra selección. Para llenarla de esperanza y coraje. Y así demostrarle al mundo que para un chileno nada es imposible. España es difícil, Holanda es difícil. Pero nos asusta el grupo de muerte. No nos importa la muerte. Porque la muerte la hemos vencido antes. No nos vale la casa. ¡Mira! ¡Gesantin! ¡Gesantin! ¡Mira Chile!